Bueno, muchas gracias, después de estas disertaciones que hemos escuchado hoy, ahora después de que… gracias por este mar porque lo voy a necesitar. Y en realidad, pues acá me trae a mí la inquietud y para visibilizar ante ustedes qué aporte hacemos desde la docencia al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo. Yo creo que nosotros como docentes tenemos una gran responsabilidad y es desde el ámbito educativo que tenemos que empezar a trabajar con este gran compromiso social que tenemos los bibliotecólogos. Tenemos que empezar a sensibilizar a nuestros estudiantes y empezar a integrarlos a temprana edad de su formación al ámbito ya del mercado laboral. Pues bien, permítame porque no me quiero extender mucho como educadora, cuando empezamos a hablar no terminamos. Y en realidad he dado este título a la ponencia para hacer énfasis que definitivamente desde la década de los 90 aproximadamente, los países de América Latina iniciaron una serie de reformas educativas orientadas a lograr el acceso universal a la educación básica y al mejoramiento de la calidad y equidad. Esos son unos temas que aún hoy venimos haciendo hincapié ahora con estos objetivos de desarrollo y definitivamente el objetivo 4 y muchos de los que nos han mostrado los compañeros acá, ahora cuando escuchaba hablar a Josefina de toda la contribución que hacemos desde las bibliotecas, el tema de la equidad es imprescindible y es algo por lo que hoy también estamos luchando mucho en las universidades para cumplir con sus funciones fundamentales, cual es contribuir a superar las desigualdades de origen de los estudiantes para avanzar a sociedades más justas, equitativas y democráticas. Centros de estudios como la Universidad Nacional, a la cual represento, se han creado con el objetivo de propiciar y dar esas posibilidades de acceso a la educación superior a personas de sectores socioeconómicamente limitados, en un afán por entender el compromiso social de democratizar la educación, ese compromiso social al que somos llamados los bibliotecólogos. 44 años después, la Universidad Nacional se ratifica como la universidad necesaria, humanista y de excelencia. Hoy por hoy, trabajamos en contribuir a desarrollar una educación que valore y respete las diferencias, viéndolas como una oportunidad para optimizar el desarrollo personal y social y como un medio para enriquecer los procesos educativos. Y es a partir de esta convicción que la Escuela de Bibliotecología promueve espacios que generen acciones y contribuyan a un acceso equitativo a la información y permitan llegar a poblaciones que en igualdad de oportunidades requieren los servicios bibliotecarios para cubrir con sus necesidades y abrir las puertas a la educación, que en definitiva es la mejor forma de erradicar la pobreza. Es así como trabajamos desde la inclusión y la atención de la diversidad de necesidades en equipos interdisciplinarios. Nosotros comprendemos que si bien es cierto como bibliotecología, como disciplina, nosotros requerimos de la interdisciplinariedad. Y hemos empezado a establecer esas alianzas estratégicas de las que nos hablaba ahora el doctor Lau. Hemos empezado a trabajar con todas las unidades académicas que representan la Facultad de Filosofía y Letras, precisamente y con otras entidades como la Biblioteca Nacional, el Sistema de Bibliotecas Públicas, ONGs, que permitan contribuir al logro de estos objetivos. Todo esto lo hemos enmarcado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y bajo el mandato de que la formación universitaria es un espacio donde se forman las personas que influirán en la formación universitaria, un espacio donde se forman las personas que influirán en todos los ámbitos de la actividad humana y que además podemos brindar soluciones a las comunidades por medio de la acción central. ¿Cuál es el propósito básico de los que les hablo? Nosotros queremos brindar un panorama de los proyectos de intervención comunal que estamos desarrollando, algunos de los proyectos que desarrollamos desde nuestra escuela para democratizar este acceso a la información y además compartir algunas de las acciones que hemos venido desarrollando también para atender a esta diversidad de necesidades. Todos los hemos enmarcado desde tres ejes estratégicos, la docencia, la investigación y la extensión. En el transcurso del proceso de formación de los estudiantes, se han abordado situaciones relacionadas con el acceso a la información, educación con calidad y en igualdad de condiciones, acceso a recursos y servicios de información, producción de herramientas educativas, entre otros, donde el estudiantado puede vincular la teoría con la práctica para proponer acciones para resolver diversas problemáticas sociales. Nosotros hemos desarrollado una educación y lo trabajamos desde la metodología de gestión de proyectos, donde los estudiantes, además de aprender la parte teórica, ellos se vinculan directamente con las comunidades. Además de desarrollar esa sensibilidad, van desarrollando también ese sentido social que realmente nos debe caracterizar. Desde la docencia, esta labor se ha concretado diversas acciones en procura de los planes de estudio que permiten lo establecido con lo que demanda el modelo pedagógico a la universidad. Hemos mantenido un contacto cercano con docentes y estudiantes, de manera que en el aula confluyan aquellos principios manifiestos en el modelo y que contribuyan a su formación integral. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque constituyen prácticas que nos llevan a crear una conciencia social en la que tanto docentes como estudiantados desarrollan en el proceso de formación alternativas viables de servicios con equidad. Es por eso que nos hemos dado a la tarea de iniciar nuestra labor como educadores con un proceso de sensibilización social, haciendo alusión al trabajo en equipo y desarrollando la empatía con aquellos sectores que no cuentan oportunidades de acceder a la educación universitaria. Por ejemplo, llevamos a los estudiantes que están en el curso de práctica profesional a muy temprana edad y con escasos dos años y medio de formación antes de adquirir su diplomado. Los hemos llevado a comunidades de grupos indígenas, los hemos llevado a zonas vulnerables, hemos trabajado con ellos en zonas también de grupos migrantes, donde ellos pues vamos a a veces a formar centros de lectura, centros de información y específicamente, pero trabajando con alianzas con las municipalidades, con las entidades estatales y con ONGs que nos permiten a la vez contribuir a este desarrollo. Desde los cursos, por ejemplo, cursos relacionados con el área de la organización documental, establecemos una alianza directamente con las bibliotecas nacionales y específicamente para contribuir con las bibliotecas públicas. Tenemos un ejemplo de un trabajo desarrollado con los docentes y entidades, un rastreo nacional de documentos especiales y búsqueda de páginas educativas para niños e ilustraciones de uso libre para integrarlas al portal oficial de la entidad. Ustedes saben que ahora con los niños y con esto de internet hay que tener mucho cuidado y definitivamente hay que desarrollarlos, integrarlos a un proceso de alfabetización informacional donde ellos realmente tengan acceso y sepan diferenciar entre lo que es correcto y no es y lo que puede contribuir realmente a su desarrollo. La Biblioteca Electrónica Escriptorium es otro de los proyectos que difunde el trabajo académico de la Facultad de Filosofía y Letras. Hemos desarrollado, esto es un sitio virtual, los estudiantes de la escuela dirigidos por docentes han contribuido en el desarrollo de proyectos que consisten en la creación de sitios específicos con el rastreo y procesamiento de la producción académica de la facultad, digitalización de revistas y material especial, elaboración de bibliografías, biografías como mujeres en el repertorio. En nuestra institución tenemos un instituto de estudios de la mujer y también trabajamos mucho relacionado al tema de la equidad de género. Los estudiantes de bibliotecología contribuyen mucho al desarrollo de ese tipo de proyectos y precisamente uno de estos es. Se ha contribuido también con la creación y puesta en marcha de bases de datos digitales con el tema indígena, trabajo que también se realizó con la Asociación de Indígenas de Aradiqués, que es un grupo étnico del sur del país. Hemos tratado también, no solamente tratar la sensibilidad de cuáles son las necesidades, sino cómo llegar a ciertas comunidades, porque llegar a convencer a sectores, inclusive cuando son sectores grupos indígenas, hay que llegar con mucha táctica definitivamente, porque son sectores que por historia se han creído y se sienten sectores explotados. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. De esta manera, pues estamos colaborando con el desarrollo de iniciativas que tienen como objeto el acceso a la información en la educación. Otra de las acciones que hemos desarrollado está relacionado con las modalidades de educación, encontramos en un estudio que hicimos un sector grande de estudiantes que necesitaban y querían estudiar bibliotecología, porque se estaban desarrollando ellos como bibliotecólogos empíricos. Y a razón de ser calificados correctamente en los sectores, en el sector de educación, pues se implementó la modalidad, la bimodalidad para poder que estos estudiantes realmente cumplieran. Para su grado de licenciatura, lo que ellos hicieron, 33 estudiantes, logramos en esta iniciativa, pues, que se graduaran, quienes a su vez hicieron como propuestas innovadoras que daban respuesta a la necesidad de información de las comunidades aledañas de su zona. Y se integraron la bibliotecología al currículum escolar y además de la comunidad educativa. Dejaron propuestas y además iniciaron proyectos que están ahorita en ejecución. Ejemplos concretos, propuestas de clubes de lecturas, módulos de alfabetización, sistemas de información colaborativos y formulación de proyectos de información comunitarios. desde la extensión, que me adelanté tal vez a la diapositiva, la Escuela de Bibliotecología cuenta con una biblioteca infantil como un proyecto de extensión. Este proyecto se creó con la finalidad de dar un apoyo a dos comunidades urbanomarginales aledañas a la universidad. Los niños andaban deambulando por toda la universidad y realmente se quería rescatarlos en esta parte. El proyecto, pues, el fin que perseguía era impulsar un proyecto de esta magnitud fue crear un espacio para que estos niños de estas zonas realmente tuvieran acceso al conocimiento y a la recreación. Hoy por hoy tenemos padres de familia que fueron usuarios y que continúan, abuelitos y abuelitas que llevan a estos niños. Y el proyecto se ha convertido en un laboratorio, no solamente para estudiantes de bibliotecología, sino para estudiantes de otras áreas de conocimiento de la misma universidad. Ejemplo también en este proyecto es el trabajo interdisciplinario. Aquí nosotros se brindan cursos de ingreso y no los dan el bibliotecólogo, los damos en alianzas con las diferentes unidades académicas. Cursos de lo que es violencia intrafamiliar que tratamos con las mujeres, con los hombres, también cursos de alfabetización informacional donde integramos abuelitos y abuelitas. Es sumamente interesante y se ha abierto ahora también a la población de nuestra provincia, que es donde también está ubicada la universidad, la provincia de Heredia. Desde estas perspectivas, pues colaboramos con las áreas educativas, social, ambiental y cultural, que contribuye a fortalecer los valores sociales y condiciones para mejorar la calidad de vida. Conocimiento, paz y gestión social es otro proyecto interdisciplinario en el que participan tres unidades académicas de la facultad y que pretende dar aporte a poblaciones marginadas y con grandes necesidades y demandas sociales de las provincias de Heredia y Guanacaste. Los aportes que se ofrecen están enmarcados por el ritmo de las mismas comunidades, por lo que se busca hacer una experiencia de inserción en lo que se forma procesualmente establecer prioridades que indican las comunidades. Desde el campo bibliotecológico, cada una de las actividades han estado enfocadas al acceso a la información mediante la utilización de diversos medios como talleres de lectura y alfabetización informacional. Además, les ha permitido cuestionar aspectos relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres, tipos de violencia, trabajo en equipo e identificación de líderes comunales. Desde el año 2004, pues la escuela ha realizado un trabajo en conjunto entre docentes y estudiantes que se han unido para contribuir al desarrollo de capacidades para la identificación, defensa, ejercicio y promoción de los derechos humanos, entre ellos definitivamente el derecho a la información, tanto en el ámbito del sector educativo como en la comunidad. Es así como se integran los compromisos de investigación y extensión en los distritos de corredores, específicamente en la zona del Colegio de Coto, un colegio humanístico donde nosotros trabajamos directamente, un colegio que es un colegio que le pertenece a la universidad y nos hemos ido a las zonas aledañas para contribuir, sobre todo para lograr insertar a niños, a jóvenes de zonas aledañas y lograrlos rescatar de otros, de ambientes realmente sociales que no son propicios para su desarrollo. ¿Cuáles han sido las enseñanzas que nos ha dado todo este proceso? Definitivamente esta interacción de participantes ha permitido a la Escuela de Bibliotecología desarrollar una metodología que tiene que ver con un valor agregado, la participación de las comunidades involucradas, la apropiación y el sentido de pertenencia que se genera no solamente en los estudiantes, en nosotros como profesionales docentes, sino también en las comunidades que son atendidas. La interacción de la disciplina bibliotecológica con otras áreas del conocimiento facilita el desarrollo de prácticas, proyectos de investigación, de extensión y docencia, asociados y relacionados con los ejes temáticos que direccionan la unidad académica y que vienen a solventar necesidades concretas, brindar soluciones y oportunidades de un mejor y mayor desarrollo social con oportunidades más justas y en igualdad de condiciones. De acuerdo a lo que estipula el modelo pedagógico, contribuimos con la formación de profesionales solidarios y comprometidos con el bienestar social, con creatividad que permita la innovación, así como la utilización de medios, recursos y oportunidades que nos brindan las tecnologías de la información y la comunicación con compromiso con la igualdad de oportunidades y con la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Sabemos que los compromisos son muchos, los retos incontables, pero los doceos y los compromisos de ofrecer a la comunidad mejores y oportunas soluciones a sus demandas de información es permanente. De esta forma estamos seguros que estamos contribuyendo a formar intermediarios de información capaces, como dice la frase, de potenciar todas sus facultades para la consecución de una mejor calidad de vida. Este es nuestro aporte, vengo a compartirlo con ustedes y muchas gracias por mi permítima. Aplausos 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 Aplausos